En la factura de SENS Grupo EPM, además del servicio de energía, también se recaudan otros servicios públicos importantes para el desarrollo de los municipios. Es clave que todos leamos, además del valor total de la factura, los otros conceptos que allí se facturan, para que sepamos cuánto se cobra por energía, cuánto por aseo y cuánto por alumbrado público. Cada vez que reciba la factura de SENS Grupo EPM, es importante que revise esta gráfica, para saber cuánto le están cobrando por los tres servicios que aquí se recaudan. Cuando es la factura de SENS, no solamente está el valor de la energía que todos los meses se toma lectura y se liquida, sino que además del valor de la energía, en esta factura está el servicio de aseo, que depende de la empresa que le esté prestando el servicio en el municipio, y también tenemos allí el impuesto de alumbrado público, y en algunos casos, por los servicios que tenemos con aliados comerciales, tenemos también los créditos de electrodomésticos que ellos han asumido, o también los servicios exequiales que han contratado con algunos de los prestadores que tenemos ahí de aliados comerciales. ¿Por qué, si SENS no presta el servicio de alumbrado público, ni es la empresa encargada de aseo, factura estos valores? El servicio de aseo es un servicio que se debe cobrar de manera integrada con otro servicio público. Antes, hace ya varios años, ese servicio era cobrado conjuntamente con el servicio de acueducto y alcantarillado. Ahora lo estamos facturando con el servicio de energía eléctrica. Respecto al impuesto de alumbrado público, tenemos hoy día convenios con las administraciones municipales para facturar ese servicio, el servicio de alumbrado público. Es un impuesto de carácter municipal, que lo determinan los consejos de los municipios, y nosotros lo que hacemos es facturarlo y recaudarlo. El dinero recaudado por el impuesto de alumbrado público y el servicio de aseo es entregado a las entidades encargadas de estos servicios. Esos dineros se giran a la empresa correspondiente para que cubran los costos de su operación. En caso de alguna inquietud relacionada con el servicio de facturación de energía, puede acercarse a cualquier oficina de atención al cliente o comunicarse con la línea gratuita 018-414-115.